...se nos fue complicando y bueno, se defendieron bien, creo que casi no tuvieron ninguna chance, se dedicaron más que nada a defender y bueno, se nos complicó, pero no es. ¿No les ha notado ningún gol en los Juegos Panamericanos? ¿Alguna de una buena abordaje encima? Sí, nos falta bastante, mejoró bastantes cosas más dedicadas a lo que se viene ahora, que son las instancias decisivas, pero creo que estamos por buen camino. ¿Argentina favorita? No, creo que Canadá favorita. Claro. Gracias. Gracias.